Hoy en Mundo Cristiano Chile se prepara para la segunda vuelta electoral, mientras que en el Congreso el bloque conservador pierde fuerza. El filme animado La Estrella de Belén llega a la gran pantalla para contarle a grandes y pequeños el nacimiento de Jesús. Los creyentes de La Habana aprovechan importante competencia deportiva para compartir el mensaje de salvación. Esto que hemos estado haciendo ha estado respaldado en oración y es un acto de fe. Bienvenidos a Mundo Cristiano, soy Beatriz Rojas. Los chilenos deberán decidir en un balotaje quién será el próximo presidente de la nación luego de que nadie obtuviera el apoyo necesario para ganar en la primera vuelta, mientras que el bloque conservador del Congreso será minoría durante el próximo gobierno. Israel Vilches con el informe desde Santiago de Chile. Chile decidirá en segunda vuelta quién será el próximo presidente del país. Con una participación bajo el 50% de los electores, la ciudadanía votó entre ocho cartas presidenciales, además de diputados, senadores y consejeros regionales. El resultado dio a Sebastián Piñera, expresidente y líder de la centro-derecha, el 36,6% de las preferencias. El segundo puesto lo obtuvo el senador y abanderado de la coalición de centro-izquierda, Alejandro Guillér, con 22,6% del total. En tanto, solo dos de los 25 candidatos evangélicos que postularon al Congreso fueron electos, Eduardo Durán en Santiago y Francesca Muñoz en Concepción, en un escenario donde el próximo año los conservadores serán minoría en ambas cámaras. En el caso de Sebastián Piñera, debe hacer suyo el respaldo que obtuvo el exdiputado independiente de la derecha, José Antonio Kast, favorito de un amplio sector de los evangélicos y que obtuvo cerca del 8% de las preferencias. Por su parte, Alejandro Guillér está obligado a tender puentes hacia la izquierda, donde el Frente Amplio obtuvo 20 diputados y un senador, con un discurso progresista y en abierta oposición a la línea socialista moderada del actual gobierno. Es aquí donde juega un papel clave la candidata Beatriz Sánchez. Sánchez estuvo a solo dos puntos de pasar al balotaje. Ella había dicho que haría el primer gobierno feminista de la historia, está a favor del matrimonio homosexual con adopción de niños, la legalización de las drogas y el aborto libre. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, no existe certeza sobre quién podría salir ganador. Aunque igual los opositores de Piñera quizás voten por Guillera para que no salga bien. Yo estoy a favor del aborto, estoy a favor del matrimonio homosexual, de que los homosexuales puedan adoptar y creo que él no representa nada de eso. Conservamos también los valores de la familia y el derecho a la vida del que está por nacer. ¿Quién será el próximo presidente de Chile? Todo permanece en suspenso hasta el próximo 17 de diciembre. Los sectores cristianos que años atrás dieron amplio respaldo a Sebastián Piñera para llegar a la moneda, hoy miran con recelo el compromiso que algunos de sus partidarios tienen con la ideología de género. Despejar algunas de estas dudas será fundamental para conseguir la victoria de mano del electorado evangélico. Desde Santiago de Chile para Mundo Cristiano, Israel Vilches. En Miami, gran número de creyentes se reunió para exaltar a Jesús en el marco del evento denominado América Adora a Jesús. Cristianos de diversos países se unieron a una sola voz para adorar el nombre de Jesús y para aclamar por todo el continente. La actividad se realizó en el Bayfront Park en Miami. El cantante Marcos Barrientos, Paula Baladao y ministerios como Toma tu Lugar y Miel San Marcos estuvieron presentes. Israel también fue el centro de adoración para un grupo de pastores, cantantes y peregrinos de diferentes países reunidos a orillas del río Jordán. Andrés Quesada con el informe. El 15 y 16 de noviembre, Israel vivió un momento de adoración a Dios durante la segunda edición de Jalel Fes. Festival que una cristianos y judíos en Yardenit, en las márgenes del río Jordán. El festival contó con la participación de los adoradores Nancy Amancio, José Luis Robledo, Isaias López, Adrián Enabria, Fabio Vaz y los grupos Belejen y Chabán de Cabla. Uno de nosotros, al regresar a nuestros hogares y a nuestras naciones, a nuestras iglesias, a nuestras sinagogas, le responderemos a Lel. Es el llamado que nació en el corazón de Dios y que nos pide que le respondamos sin pensarlo dos veces y que nos hagamos presentes para cumplir su voluntad aquí en la tierra santa y en toda su creación. Amén. Participaron autoridades locales, congregaciones de Israel, pastores y líderes de distintas naciones, así como miembros de sinagogas quienes unidos oraron para que Dios añada cada vez más espacios donde judíos y cristianos puedan unirse para proclamar a Dios. Yo creo que esto muestra la conexión entre judíos y cristianos y me emociona mucho y me gustaría participar el próximo año. Nos emociona mucho estar aquí y nos gusta mucho conocer cosas diferentes. El 19 de noviembre se realizó Pray Israel en el Muro Occidental o Muro de los Lamentos, espacio donde judíos oran por su tierra y donde cristianos del mundo les acompañan. Otro espacio donde Dios unió la adoración fue en un recital donde un coro judío compartió cantos con el grupo Belejen de Bolivia. Jalelfest 2017 no se limitó a dos noches de adoración en el río Jordán. Se produjeron una serie de espacios en donde judíos y cristianos adoraron juntos a Dios. Desde la Vía Dolorosa para Mundo Cristiano, informa Andrés Quesada. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Se avecina una película que tiene expectantes a grandes y a pequeños, incluyendo a todo el crew de este programa, por supuesto. Se trata de The Star o La Estrella de Belén en español, un filme que le da un giro único a la historia del nacimiento de Jesús. Ephraim Graham de CBN News se sentó a conversar con parte del elenco que prestó su voz a esta cinta animada. Veamos. Podrías llamar a esta la mejor historia jamás contada. The Star nos da una mirada a la primera navidad, a través de los ojos de los animales. Es la historia que hemos escuchado muchas veces, entonces sí valía la pena hacer una película, y debíamos encontrar una forma de presentarlo en una forma fresca, y hemos decidido contar el relato desde la perspectiva de los animales. El animador Timothy Rickard dirige el filme y el elenco de voces del filme. Incluso Tyler Perry, Tracy Morgan y Oprah Winfrey como los camellos. Quien haya pensado escribir esto desde el punto de vista de los animales, creo que es otra forma que nos permite ser inspirados por una historia atemporal, eterna. Gina Rodríguez es la voz de María. ¿Dónde investigas para ser la madre animada de Jesús? ¿Dónde haces esas investigaciones? Ahí tienes. ¿Dónde investigas? Crecí con la historia de la natividad. Entonces soy muy consciente de la historia. Fue inculcado en ella. He visto alguna versión de ella cada navidad con mi madre o mi abuela. La historia fue un hábito para mí. Interpretar a María fue como representar a mi madre, a mi abuela, a mis hermanas, estas mujeres que veo darse a sí mismas todos los días. Así que fue fácil sacarlo de mi vida real. Parece que fue un tributo a tu abuela. ¿Se puede decir así? Diría que todo es un tributo a mi abuela, pero definitivamente eso es un tributo a ella. Es una oportunidad para que toda mi familia se reúna y vea un proyecto que he hecho. Para mi abuela, que es la última matriarca de la familia, la única abuela que me queda. Es mi regalo para ella, para que vea todo lo que hemos hecho. Y ella tiene la oportunidad de estar con todos nosotros. ¿Y la has visto vivir su fe? Cada día. Sí, aún lo hace. Yo soy Joseph. Estoy en un maldito. ¿Es eso? ¿Para ser yo? Zachary Levy es la voz de José. ¿Cómo se prepara para un José animado? El material de origen es prácticamente todo lo que tienes para trabajar e incluso con el material no hay mucho. Son muchos puntos, pero es como una especie de licencia divertida para crear. No es como un personaje como Pablo que tiene mucha información y todos podrían tener una interpretación de quién era Pablo realmente. Con José todos dicen, no sé, él fue un hombre, un carpintero, casado con María, el bebé y todo eso. Pero creo que al final vas al mismo lugar que cualquier otra persona iría, cuando nos topamos con que teníamos una idea de lo que nuestra vida iba a ser y luego no fue así. Y no fue porque hicimos algo, sino porque algo nos ha sucedido y entonces, ¿a dónde vamos? Por lo general, comenzamos a sentirnos muy frustrados o tal vez incluso enojados. ¿Qué es esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿He sido bueno? ¿He hecho esto o aquello? No he hecho esas otras cosas, pero todos podemos identificarnos con el nivel humano de frustración de esa lucha con Dios. Y también como una persona de fe, sé que es luchar con el Creador, tratar de encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En términos personales, ¿qué ha significado esto para usted? Todos crecimos con esta historia y ahora puede contribuir a una tradición para muchas familias. Cuando crecí, ya teníamos una caja de videos que sacábamos para ver cada Navidad. Ninguno de los videos era sobre el nacimiento de Jesús. Teníamos muchos sobre Santa Claus, teníamos cuentos de Navidad. ¿Pero dónde estaba la película animada sobre el nacimiento de Jesús? Es maravilloso ser parte de una película que no tuve cuando era niño. Eso hubiese deseado tener. ¿Quieres un pelo, Rob? Efren Graham, CBN News, Los Ángeles. Cada año, la organización Samaritan's Purse realiza una titánica labor a nivel mundial para recolectar cajas de regalos y distribuirlas a niños en necesidad en más de 100 países alrededor del mundo. Este 2017 no es la excepción. Para hablarnos de este tema, está con nosotros Luis Fernando Moreno Jaén, de Mundo Cristiano Life. Adelante, Luis. Gracias, Beatriz. Así es. Tengo vía Skype a Ángel Jordán de la organización Samaritan's Purse y Yuri López, quien de pequeña recibió una caja de operación Niño de Navidad. Gracias por estar aquí con Mundo Cristiano compartiendo sobre este hermoso proyecto. Ángel, quiero comenzar contigo para que nos cuentes cuál es el reto de este año en cuanto a la distribución de las famosas cajas de zapato que llenan de alegría a muchos niños alrededor del mundo. Bueno, primero, muchas gracias a Mundo Cristiano por este espacio y estamos contentos de estar con ustedes el día de hoy. Operation Christmas Child es un proyecto de Samaritan's Purse, que es una organización cristiana evangélica que ayuda a personas en necesidad para suplir sus necesidades físicas y espirituales alrededor del mundo. Y como bien decías, uno de nuestros proyectos es Operation Christmas Child, que son estas cajas de zapatos llenas de regalos, artículos escolares, artículos de higiene, artículos que llevan a llevar alegría a muchos niños en 109 países diferentes. Y nuestra meta este año es poder recolectar y poder distribuir alrededor de 12 millones de cajas de regalos para los niños para llevarles buenas nuevas y gran gozo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! 12 millones de cajas. Y bueno, también tenemos a Yuri, quien es de Honduras, pero que ahora vive en Atlanta, Estados Unidos. Y de niña, Yuri, tú recibiste una caja. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y por qué marcó tu vida. Bueno, sí, primeramente gracias por darnos la oportunidad de estar en su programa. Es una bendición compartir, no mi testimonio, pero el testimonio que Dios me ha permitido tener en mi vida. Y recuerdo que cuando nací, desde la edad que nací a los 16 años, crecí en 14 diferentes orfanatorios. A la edad de dos años, fui separada de mis hermanos gemelos, incluyendo mi hermana gemela también. Entonces, son dos pares de gemelos. Después de eso, fui a otro orfanatorio en el que el orfanatorio comenzó con cinco niños y después creció a 550 niños. Al principio, no teníamos electricidad, no había agua y si teníamos la suerte de tener tres alimentos, iba a ser más como una tortilla y sal. Pero una de las bendiciones que tuvimos en el orfanatorio fue la educación, porque en muchos de los orfanatorios en Honduras, tú no tienes ese privilegio. Recuerdo que solamente tenía seis años, estaba en segundo grado cuando recibí mi cajita de operación Niño de la Navidad. Y fue una bendición muy especial para mí, porque en mi cajita había cosas como un cepillo de dientes, así como rosado. Y también, porque antes de que yo recibiera mi cajita en el orfanatorio, tenía que compartir el mismo cepillo de dientes con 25 niñas. Pero también había muchas cosas bien especiales ahí, pero una de las cosas que fue muy especial para mí fue una nota que decía, que aquí la tengo, que decía, Jesús te ama. Y yo también, no sé si la puedes ver bien. Y después aquí decía, y yo también. Y entonces, y la foto de la niña que envió mi cajita. Pero en ese entonces, la cajita no impactó mi vida hasta la edad de 13 años. Fue cuando la cajita, o esa nota específicamente, impactó mi vida. Porque cuando me sentía desesperada, cuando sentía que Dios estaba muy lejos de mí, que sentía que ya no había esperanza para mi vida. Esta nota me demostró que Jesús siempre estaba ahí para mí y que Él siempre me quería, a pesar de que era una huérfana. Y por medio de eso, a la edad de 13, pude aceptarlo a Señor como mi Señor y Salvador. Y también ese mismo día recibí algo muy especial y fue un regalo y fue una Biblia. Y cuando la abrí por primera vez, el primer versículo que vi fue Jeremías 29.11. Entonces, eso fue muy especial para mí. Qué hermoso todo esto que nos cuentas, Yuri. Y Ángel, ¿cómo se desarrolla este proyecto a lo largo del año? Ya concluyó la recolección de cajas, pero cuéntanos, porque tal vez hay iglesias que este año no se sumaron, pero les gustaría hacerlo para el año próximo. ¿Cómo pueden asociarse con Samaritan Spurs y Operación Niño de Navidad? Claro. Bueno, estamos separados en dos equipos, por así llamarlo, los países que enviamos las cajas y los países que reciben las cajas. Si estas iglesias están en países que quieren sumarse a este proyecto y ayudarnos a empacar estas cajas para enviar esta bendición a los niños, les quiero decir que esta es una herramienta que se convierte en una herramienta de evangelismo, como Discipulado y Multiplicación. Así como Yuri pudo conocer a Jesús a través de estos regalos, muchos niños están aceptando a Jesús, ya que con esta caja no solo envía esa alegría, sino que con cada caja, cada niño recibe un pequeño libro que se llama El Mejor Regalo, que sabemos que Jesús es el mejor regalo. Después de que los niños reciben sus cajas de regalos, las iglesias locales en cada país invitan a los niños a regresar a un programa Discipulado que se llama La Gran Aventura. Y estas son 12 semanas donde los niños aprenden a caminar con Jesús. Así que lo único que necesitas es decidirte a empacar cajas. En nuestra página de internet puedes encontrar toda la información. No hay que llenar ningún formulario ni nada. Es solo tomar la decisión y dar ese paso de fe. Nosotros también invitamos a las iglesias, a las personas y familias que quieren sumarse, es empezar a orar. Dios es el único que conoce qué niño o niña va a recibir las cajas de regalos. Dios es el único que conoce la necesidad que ellos tienen. Y cuando involucramos la oración, sabemos de que va a ser un impacto efectivo. Así como fue efectivo este impacto en la vida de Yuri, va a ser efectivo en la vida de 12 millones de niños que van a recibir estas cajas de regalos, 12 millones de oportunidades de evangelismo. Así que en la página de internet, samaritanspurse.org.oc Ahí pueden encontrar toda la información de los países donde trabajamos, de qué es lo que desarrollamos y qué es lo que estamos haciendo junto con la iglesia local para impactar la vida de muchos niños. Yuri, después de que aceptaste a Jesús como tu salvador, ¿cómo fue transformada tu vida a tal punto que ahora formas parte de Operación Niño de Navidad y eres una de las promotoras de esta actividad? Sí, bueno, cuando vine aquí a Estados Unidos, que fue en el 2008, tuve la oportunidad de ser adoptada con una familia en Tennessee, que ahora mis padres viven aquí en Georgia, cerca de mí. Pero después de eso, alguien como Ángel fue a nuestra universidad en Tennessee y estaba como aconsejando a los niños o a los estudiantes para que empacaran cajas. Y yo recuerdo que en ese entonces mi inglés no era muy bueno, no entendía exactamente qué era lo que esa persona estaba diciendo, pero cuando él comenzó a mostrar las fotos de los niños que estaban recibiendo las cajitas, eso fue cuando todo nuevamente vino a mi vida y supe que, hey, un momento yo recibí una de esas cajitas cuando yo era, cuando era la edad de seis años. Entonces, recuerdo que ese mismo día me fui a mi casa y le dije a mis padres adoptivos de que yo había recibido una de esas cajitas, pero en ese entonces yo nunca supe que, o no sabía que el ministerio era tan grande como es ahora. Pensé que solamente era en un pueblo tan pequeño como en Tennessee, en Dayton, Tennessee. Pero ese mismo día recuerdo que mi mamá y yo fuimos a la tienda y compramos bastantes cosas y empacamos dos cajas que eran gemelas por memoria de mi hermana gemela. Y entonces, desde ese entonces, Dios me ha dado la oportunidad de seguir continuando con el ministerio y este año mi meta fue 800 cajitas, porque sé que hace un impacto en muchas de las vidas de los niños como la hizo en mí, porque no solamente es acerca de lo que va dentro de la cajita, sino que va lo que es después, que es enseñarles del amor de Dios, pero también compartir el evangelio con ellos para no solamente, este, como se dice, impactar al niño, pero también a su familia y también a la comunidad. Entonces, es una gran bendición. Realmente es hermoso todo lo que nos cuentas, Yuri. Y bueno, quiero darle las gracias a ambos por haber estado con nosotros acá en Mundo Cristiano y poder compartir el impacto que está generando a largo plazo Operación Niño de Navidad. Gracias a ustedes por este tiempo y seguimos en contacto. Y bueno, invitar a las personas a empacar su caja de regalos y a orar por los niños. Millones de personas pueden impactar millones de vidas si empezamos a orar desde ya por ellos. Sí, gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por darnos ese privilegio, como le dije antes, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Y solo quiero aconsejar a todas aquellas personas que todavía no han empacado, que todavía hay tiempo de hacerlo. No es tarde, porque una cajita extra va a impactar a otro niño para el Reino de los Cielos. Entonces, quiero aconsejar a todos aquellos que nos están escuchando. Por favor, hazlo, porque sí hace la diferencia. Tú no tienes que ser un misionero para ir a otro país y distribuir esta cajita. Desde aquí tú estás haciendo un misionero con solamente empacar esa cajita. Y te digo también que cuando la empaques, ores, ores por esa cajita, ores por el niño que va a recibir esa cajita, porque nosotros no conocemos la historia de él, pero Dios ya tiene destinado al niño que la va a recibir. Entonces, quiero aconsejarte que lo hagas. Así, gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, Beatriz continúa con más de Mundo Cristiano. Muchísimas gracias, Luis, por traernos esta entrevista. Y si usted desea sumarse a esta iniciativa, puede empacar su caja en línea a través del sitio samaritanspurse.org, barra inclinada OCC. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Y reportajes especiales. Aquí puedes volver a ver nuestro programa Mundo Cristiano Live y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. En La Habana, Cuba, una maratón se convirtió en el sitio perfecto para realizar un hermoso tiempo de evangelización. Creyentes de diferentes iglesias participaron en la carrera llamada Maravana 2017 para compartir el amor de Jesús. Keila Leiva con el informe. Desde las primeras horas del domingo 19 de noviembre, un grupo de cristianos se reunió para anunciar a viva voz el mensaje Maranata, Cristo viene pronto. Estaba a punto de comenzar el mayor evento deportivo masivo de Cuba, Maravana 2017, el cual reúne todos los años cerca de 5.000 personas de toda Cuba y otros países. Los participantes comenzaron su día orando y dejando en manos de Dios el triunfo, pues sabían que anunciar el evangelio era el motor que los impulsaría en el trayecto y ganar alma sería el obtener la victoria. La motivación principal fueron varias. Compartir con los corredores de nuestra ciudad, participar en un evento de nuestra ciudad, representando a nuestra iglesia, compartiendo nuestra fe, permitiendo que la iglesia también saliera a ser parte de este evento, alentando a los corredores cristianos y compartiendo nuestra fe. Junto a nuestros atletas cristianos que con sus pulobres alentaban a otros durante la carrera, una ola de hermanos se sumó al evento con el fin de apoyar y animar a los corredores con un mensaje de esperanza. Estos llevaban consigo carteles con palabras claves que impactaban a todo el que volteaba a ver. Además, mientras la carrera se llevaba a cabo, aprovecharon el tiempo para evangelizar de forma masiva, repartiendo tratados y compartiendo a los presentes las buenas nuevas. Esto que hemos estado haciendo ha estado respaldado en oración y es un acto de fe. Muchas personas han leído los carteles, hemos repartido muchísimos tratados y confiamos que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, no hubiera tras vacía. Fueron muchas las experiencias que nuestros corredores experimentaron a lo largo del circuito, desde escuchar mensajes alentadores, hasta el animar a otros a permanecer en la carrera y no rendirse. Y cuando estábamos corriendo en la carrera ahí, recuerdo que íbamos adelante y llegó un momento que dijimos, no, a lo mejor un poco en paso porque estamos un poco cansados allá. Y había una gente que iban atrás de nosotros y que vieron, oye, no hagan eso, no hagan eso, porque nosotros estamos por el cartelito de ustedes que seguimos corriendo. Llevo seis años corriendo Maravana, pero este es mi primer año corriendo con Jesús. Y es el mejor año que me he sentido corriendo, el que más fuerte me he sentido y el que mejor he terminado. El proyecto Maravana está conformado por diversas carreras populares, como la maratón de 42 kilómetros y media maratón con 21 kilómetros. Pero fue en esta última que Richard Pérez, seis veces campeón, obtuvo el podio poniendo en alto el nombre de Cristo. Esta fue la primera vez que pude participar con la Iglesia de Cristo y eso es realmente una bendición porque los hermanos nos apoyan en todo. Mi primera impresión realmente fue que estaban rivales muy buenos de Canadá y el americano, que es un corredor de la élite mundial. Y pues pude obtener el título gracias a Jesús. Este fue el séptimo título y pues ahora con más razón porque me apoya la Iglesia de Cristo. Una vez más se demuestra la importancia de la participación de la Iglesia en eventos sociales, ya que es una ocasión más para glorificar a Dios y dar a conocer a todos el mensaje de vida y esperanza. Después del rotundo éxito de Richard Pérez y de toda la actividad en sí, se espera que para el próximo año más iglesias se involucren no solo en este evento, sino en muchos otros acontecimientos con el único fin de exaltar al Rey de Reyes. Fue Kaila Leiva, La Habana, Mundo Cristiano. Felicitamos a la Iglesia Cubana por esta iniciativa. Y así llegamos al final del Mundo Cristiano. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga. Fue Kaila Leiva, La Habana, Mundo Cristiano. Fue Kaila Leiva.